Un gusto que esté nuevamente acompañándonos en la cápsula Famarazzi, en este día lunes iniciando la semana, acá la información más calientita de los famosos nacionales, comenzamos. La locutora Luisa Manga nos da una muestra de cómo vive su cuarentena y lo hace practicando yoga. Acá la vemos en un espacioso patio, donde ella aprovecha la tarde para estirarse y poner un poco de optimismo al encierro y nada mejor que esta disciplina. Y quien hemos visto muy activo en la emergencia es al cantante Marvin Martínez, mejor conocido como King Flip. Él ha estado llevando alimentos a los más necesitados, pero esta vez hizo algo distinto, y con desinfectante en mano, se dio a la tarea de limpiar los carros que entraban a la zona donde vive. Un ejemplo de muchacho dispuesto siempre a ayudar. Siempre diva, nunca indiva. La ex miss El Salvador Marisela de Montecristo nos muestra cómo pasa la cuarentena en su casa en los Estados Unidos. Con mucho glamour y elegancia, la ex reina de belleza hizo un llamado a sus fanáticos a mantener el optimismo durante la emergencia. Además, invitó a todos a quedarse en casa. Y si de verdad quiere liberar el estrés al máximo y terminar exhausto, tiene que ver la clase de baile de Billy Grimaldi. Fiel a su estilo bastante intenso, Billy muestra los pasos que hace en sus lives en redes sociales. Muchos admiran cómo mantiene muchísima energía y lo felicitan por proponer este tipo de actividades para ayudar a hacer la cuarentena más llevadera. María Elisa Parker nos hizo ir un poco atrás en el tiempo y nos compartió esta foto de ella cuando modelaba. Como vemos, los años han sido generosos con ella, pues mantiene su belleza intacta. Ella dice que abrir el baúl de los recuerdos es buena terapia para reconocer lo lindo de la vida. Sus fanáticos, por supuesto, no dejaron de piropearla. Yo me despido hasta acá, invitándole a que siempre nos mantengamos en casa durante esta cuarentena y sigamos todas las recomendaciones que nos hace el gobierno. Yo soy Héctor Acosta y nos vemos hasta la próxima.